Con mi campeón, la gloria va por dos caminos del avión, el busque a cargar, a la barra de mi división, y el azul, a la que pared, el cual de ayer parece un irá, nadie me hará buscar mi capital. Vuelva por mí el partido, a la que está por la antigua, y que la gloria se acercará, para mí, que en mi vuelta no nos ha dado esperar, que en el clamor de salir inmortal. En la distancia tierra, no podré probar, un aire de campaña, muestro de la paz, se suelta los amores, fue los parrón de árboles, a ligeras soluciones, con nuestro caminar. Con lujo de combate, los besos le haré, con tantos y paisajes que queréis, la tener. Avanzando hoy, para un mundo sombrillo, llevamos el sol, avanzando hoy, para un cielo pasillo, llevamos a Dios. Avanzando hoy, para un mundo sombrillo, llevamos el sol, avanzando hoy, para un cielo pasillo, llevamos a Dios. Avanzando hoy, cada sol, con la camisa nueva, que tú volvaste en los guayeros, me agrada la muerte, si me lleva, y no te suelto a ver. Hoy, parejo, con mis compañeros, que hacen guardias, donde los suelos, y, por siempre, las demás, y están presentes en nuestro agua. Si te dije que, cariño, te fui al cuento, que tengo a ti, porque las banderas victoriosas, al canto le creerán, y verán benditas cinco rosas, las rechazas bendigas. Porque la reina y madera, que por el cielo, que entre más se vean, la vida, la paz a la fe, que en el mar, que en el mar, que en el mar, que en el mar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deine Schlitte kennt sie, deinen schönen Dank, alle Abends rennt sie, doch nicht vergab sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili-Limalin, mit dir, Lili-Limalin, mit dir, Lili-Limalin. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume kein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie ein Lili-Limalin. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!